Tome mis salvavidas y pude salvarme Y navegué hasta el puerto para regresar Y me encontré con besos de otras bocas Pero nunca olvidé los besos de tu boca Muchas historias se pagan Y se pagan con dolor Todo vale en esta vida si hay guerra Todo se pierde cuando hay dolor Teníamos un barco que flotaba bien O al menos comenzaba a navegar Las sirenas son testigo de como se hundió El amor que tuvimos pudo ser mejor Tome mis salvavidas y pude salvarme Y navegué hasta el puerto para regresar Y me encontré con besos de otras bocas Pero nunca olvidé los besos de tu boca Y creo que empatados los dos quedamos Ni yo te debo nada y ni tú a mí tampoco Decidimos no querernos Y lo hemos logrado Pero al saltar de aquel barco Yo sigo mojado Y ahora ya no recuerdo Casi casi nada El nombre de tu gato me desapareció El sudor de tu cuerpo sigue siendo grato Los besos de otras bocas Todo lo borró Muchas historias se pagan Y se pagan solo con dolor Todo vale en esta vida si hay guerra Todo se pierde cuando hay dolor Tomé mis salvavidas y pude salvarme Y navegué hasta el puerto para regresar Y me encontré con besos de otras bocas Pero nunca olvidé los besos de tu boca